es que hoy ustedes van a ser partícipes de algo que tal vez trascienda o tal vez no ustedes van a decidir el día de hoy por primera ocasión y aclaro, quiero aclararlo frente a las cámaras que hoy nos hacen el honor de estar con nosotros su servidor no canta, no canta, dice la banda, ya lo sabemos pero por ustedes y a petición de todos, famoso grabó una canción y hoy se va a estrenar esa canción esta canción se hizo con unos grandes amigos de una agrupación obviamente poblana apoyando de donde somos, los brillantes de la cumbia quiero que la escuchen, que le pongan atención la canté con mucho sentimiento con ustedes junto a los grandes amigos de los brillantes de la cumbia y si ustedes la aceptan, todo este mes la vamos a estar trabajando para ustedes y si no, por lo menos va a haber de qué hablar del famoso, ¿verdad? con esta rola decimos ¡DESA-NOOOOOO! Amor mío, con esta rola te quiero decir Te amo, dile Con esta rola, quiero que le dediques a esa mujer especial Esas palabras, por primera vez El DJ Chico cantando Dice Yo No conocía Dile Estás sintonizando Soniderolatinotv.com Dice Hoy Sé que te amo Ahora escúchenme Dile 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 Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Dile Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Eres mi sol Eres el aire que Disco nuevo Respiro yo Sonidero latino Eres mi vida Dice Eres mi sol Eres mi sol Eres el aire que Sonideroso movimiento Respiro Y ahora todos Y poco a poco yo Te fui adorando Así es Ay Como tú Dice Me encanta Como Dice Y poco a poco yo Llegaron las cámaras Llegaron manzolas Firmaciones el travieso Y vejado Giovanni Famoso Y las cámaras de la pachomanía Fueron Son Para ti Desas No Con esta rola Que la amas Que la amas Que la amas Que la amas Para Paola Satoluca Y Aguilito del olvido Y C Besas Nooo Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Aquí se estrenan Tu TP Respiro Y ahora todos Y poco a poco yo Te fui adorando Como canta el DJ chico Alguien como tu Llego a la Habana San Juanera Beto Marquitos Vida Para el barrio Por siempre Pura famosa La verdad Pura 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 Lulo Te Amo Mi amor B Permi Barney Mariacos Luglas Sabián la Mellago Dicé C C C C Lo Noooo T T Todo a paso inpecinaria A foi La verdad Con La verdad Dicés C Escuchalo ¿Por qué En el Cuando 58 como famoso y sabroso, el más poderoso, dice, besas, no, y ni borras y cuantos marrimaniacos, bachos, ciencias, con sentimiento, ale, jimmy, cacho, el mechón, no, dice, escúchalo, dile, eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que, respiro yo, eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que, respiro, y poco a poco yo, te fui adorando, porque lo de hoy eres, sonido latino tv, me encanta, y poco a poco yo, y la magia de la pirotecna, gracias, dice, desde Toluca con famoso, llegaron cause forever, borros locos, se van a cumbia, para el canelo, el camala, ese goleán, grábale, Dexter, el más poderoso, desapele el otro, Panchito 13, Alex, Picas, Pilo, Jimmy, Dania, así es, grábale, Conejo, disco, nuevo, ahí está, hoy se estrena, Tultepec, a toda la banda que suba nosotros, gracias.